Bienvenidos a otra emisión más de News México, como de costumbre lo estamos haciendo en estos primeros programas aquí en la Cámara de Diputados en San Lázaro, con este espléndido marco, donde los diputados pues tratan temas muy importantes que le afectan a usted como ciudadano, no nada más como hemos dicho las grillas de la reforma energética, la reforma política, hay muchas cosas que realmente le pegan a usted y hoy por eso tenemos al diputado Miguel Alonso Raya, guanajuatense, pero antes de que entremos al tema, un tema muy importante para ustedes, primero platíquenme un poquito a los ciudadanos, cómo llegó, de dónde viene, qué municipios abarca, platíquenos un poquitito de usted. Yo soy diputado por la segunda circunscripción, soy diputado plurinominal que tiene cabecera en Guanajuato y soy originario de Salvatierra, Guanajuato, el estado tiene 46 municipios, yo soy de la región del Bajío, de las zonas más productoras de lo que fuera de la otrora, granero del país, una gran producción, nos atraviesa el río Lerma, ya ahora muy contaminado, pero bueno, esa es una región de la que, y un lugar de lo que yo me siento muy orgulloso de ser originario y además muy bonito, envidiable. Claro, pero vamos a tratar de un tema que es, pues también puede ser envidiable, doloroso, si fuera bien manejado sería envidiable para otros países, pero no es así, es las Afores, tenemos un problema muy serio con las Afores, pero mejor usted platíquenos y que vea la gente que usted está legislando por ustedes, no nada más por Guanajuato, por todo México, perredista, perredista preocupado por el país y este tema de las Afores es muy importante, pero a ver, pónganos en antecedentes. Bueno, a ver, las Afores van a cumplir este año, el primero de julio, 17 años de venir funcionando, en esos 17 años las Afores, algunas han vendido sus fondos, otras han venido consolidándose, en estos momentos tenemos 12 Afores, funcionando hasta por desaparecer una Afore Bajío, que también está vendiendo su capital, y están quedando 11 Afores activas. De todas ellas, en general, han obtenido ganancias enormes, porque ellos se han venido quedando con las comisiones que año con año le cobran a los trabajadores. Y entonces yo atrene, en ese momento las Afores, esas 11 Afores, están administrando 2 billones, poco más de 2 billones de pesos de los trabajadores. 50% de esos los tienen utilizando el gobierno, que están invertidos en CETES, en bondes, en papeles que el gobierno coloca como deuda, y por lo tanto está usando la mitad de los fondos de los trabajadores. Estos fondos sufren cada vez que, dependiendo de dónde estén invertidos, sufren caídas, si están invertidos en la bolsa, si están invertidos en determinados instrumentos que estén, y que estos sean afectados por las alzas y bajas de las inversiones, pues indiscutiblemente que afecta, termina afectando a los trabajadores. Entonces, les llaman la CONSAR, que es el organismo regulador de las Afores, minusvalías, pero son minusvalías que dicen, les llaman así porque en el tiempo dicen se recuperan. Sin embargo, hay trabajadores y trabajadoras como las que sufrieron pérdidas el año pasado, particularmente de la inversión metida en papeles gubernamentales, de la que ya difícilmente se van a recuperar por su gente que está cercana a la pensión o a la jubilación. Y entonces, por lo tanto, lo que estamos planteando, lo que vamos a discutir parte, lo que vamos a discutir el martes es la revisión estructural y a fondo del sistema de cuentas individuales, porque eso no da desde nuestro punto de vista. Ese es un asunto en el que se han beneficiado los dueños de estas Afores. Algunos son bancos mismos establecidos en el país, otras aseguradoras las que se han metido a esto, pero lo cierto es que ha funcionado quizás de alguna manera como ahorro de los trabajadores, pero con el objetivo de asegurar una pensión, eso no funciona, no sirve y no va a poder cumplir con ese objetivo. Hoy, de los 50 millones de cuentas que existen, solamente el 6% por el tipo de cotación tendría condiciones en este momento de cumplir los requisitos. De hecho, quisiera hacer una observación. El caso particular, yo revisé mi Afore, yo le he hecho un vistacito. Voy ganando menos, más bien, no voy ganando, voy perdiendo dinero. Bueno, pues ha sido por los impactos de esto que le llaman la minimalidad, las caídas de dónde están invertidos los fondos. Y entonces, a eso se debe de que tu cuenta que tenías, haz de cuenta que tenías tú 50 mil pesos y ahora te llega con 45. Perdiste cuando menos 5 mil pesos. En algunos, dependiendo de lo que tengan en su cuenta, pues perdieron o 15 o 16 mil, hasta 30 mil pesos, producto de las caídas, dependiendo en dónde estaba invertido su ahorro como trabajadores. Dependiendo de eso fue la caída. La última repercusión fuerte, todavía iniciando este año, perdieron 2 mil millones de pesos en enero. Y el año pasado, pues fue en los golpes entre julio, agosto, septiembre, más o menos, por esa época, el efecto Bernacke que se llamó, fueron caídas muy significativas, perdieron alrededor de 200 mil millones de pesos, tan solo en ese periodo. Entonces, esto es muy delicado, muy grave para los trabajadores, y amerita una revisión a fondo. Ya no aguanta medidas remediales ni cortoplacistas. Amerita una revisión a conciencia con una comisión de expertos que estamos proponiendo, que debe integrarse por parte del Ejecutivo, y que debe entregar resultados al Congreso en seis meses, después de analizar, revisar de fondo y hacerle propuestas, pues para encontrarle alguna salida y algunas modificaciones legales y propuestas que permitan darle viabilidad para recuperar el objetivo de que la gente pueda tener pensión al final de su vida laboral. Muy interesante. Como ven, sí les interesa a ustedes. Vamos a un corte comercial y regresamos un momento para que nos explique qué tienen que hacer ustedes como trabajadores también para que se pongan listos, porque muchos no consultan el recibo, y ese es un grave problema. Pero vamos al corte y ahorita regresamos. ¿Qué hay que hacer para resolver el problema del hambre en México? Garantizar alimento a los más necesitados. Cocinas comunitarias, comedores populares. Pero no es suficiente. Son 7.4 millones. Y si están en zonas distantes, entonces construir carreteras y modernizar donde viven. Salud, llevar salud, llevar agua y llevar luz a esas comunidades. Pero para acabar con el problema de fondo, que la gente tenga trabajo, crear empleo, desarrollar el campo. Lo primero es la educación. No, llevar salud. No, lo primero es garantizar alimentos. A ver, a ver. Si en lugar de hacer solo una cosa, las hacemos todas, esa es la cruzada nacional contra el hambre. Eso es lo que ya empezamos a hacer. Todas las secretarías, todos los niveles de gobierno, toda la sociedad trabajando juntos para combatir un gran problema. El hambre. Eso es mover a México. Secretaría de Desarrollo Social. Gobierno de la República. Somos muchos los que trabajamos para mejorar las condiciones del campo y su gente. Muchos los que nos entregamos para llevarte lo mejor de la tierra y el mar. Muchos los que estamos comprometidos con el progreso. Muchos los que trabajamos para apoyar a nuestros agricultores, ganaderos y pescadores. Si eres productor, infórmate sobre los apoyos que puedes recibir para que produzcas más en www.sagarpa.gov.mx. Juntos, alimentamos el futuro de México. Sagarpa, Gobierno de la República. La muerte de cuna es la muerte de un niño sano menor de un año que ocurre mientras duerme. Tú puedes prevenir la muerte de cuna. Si duermes a tu bebé boca arriba, disminuyes casi 15 veces la posibilidad de muerte de cuna. No lo duermas boca abajo. No lo duermas de lado. Sí, duérmelo boca arriba. Así lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Recuerda, tu bebé debe dormir boca arriba. Información que te sirve. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura. Conéctate con tus derechos sociales. En la Cámara de Diputados pensamos en ti y creamos un micrositio de la Comisión Especial de Programas Sociales, donde podrás accesar, consultar e informarte acerca de todos los programas sociales de todas las dependencias del Gobierno Federal, donde podrás ubicar el apoyo que necesitas. Hay una solución a tu necesidad. Mantente en contacto. Cámara de Diputados. 62ª Legislatura. Estamos de vuelta aquí en News México. Nos pueden visitar en newsmexico.com.mx, también en Facebook, Twitter y todas las redes sociales, a vidas y por haber, estamos en todos lados. Y bueno, estamos hablando de un tema muy importante que son las Afores. ¿Por qué? Porque México está envejeciendo y cuando menos se lo piensen, ya están en el momento de retiro y no les va a alcanzar para la pensión. Por eso, diputado Miguel Alonso Raya nos está explicando, pues, qué va a haber o qué cambios está proponiendo el PRD en esta materia y qué debemos hacer nosotros para cuidar los ahorros de nuestra vida. Es muy importante lo que señalas porque, a ver, lo que yo primero le plantearía a todo, a todo tu auditorio, a toda la gente que ve en News México, es decir, a que revisara su cuenta. De acuerdo a la Afore, donde esté, esté en la Afore siglo XXI Banorte, esté en la GNP, esté en la Afore que sea. O sea, lo correcto es que revise su estado de cuenta y observe, pues, cómo ha venido evolucionando, cómo está, en primer lugar. Qué rendimiento está teniendo, si realmente tiene buenos rendimientos o no. Se tiene que revisar de fondo el asunto y darse cuenta si está en la Afore adecuada. Porque, de acuerdo a las reformas que vamos a hacer, vamos a hacer modificaciones para que los trabajadores solamente puedan cambiarse de una Afore a otra cada tres años para evitar que las Afores distorsionen el asunto metiendo o invirtiendo en promotores que andan persiguiendo trabajadores para llevárselo de una Afore a otra. Se podrán cambiar en un mismo año de una Afore a otra solamente si tiene mejores rendimientos. Con toda claridad, si no, se le prohibirá cambiarse de Afore al trabajador como parte de las propuestas de reforma. Le estamos dando más dientes a la CONSAR, le estamos dando más elementos para que supervisen, para que se metan a fondo y para que, sobre todo, eviten los abusos y las irregularidades en las Afores. También estamos facilitando las cosas para que los beneficiarios de las cuentas individuales puedan tener, o pues, si ya falleció el quien era dueño, diríamos, de la cuotitular de la cuota individual, el beneficio pueda tener el beneficio de lo que tenga en su cuenta individual como tal. Y, insisto, entre otras cosas, lo importante y sugiero que le den seguimiento es la creación de esta comisión de expertos que revise de fondo porque hoy las aportaciones, la inestabilidad laboral, las comisiones que se aplican, los rendimientos que da su ahorro, etc. no van a alcanzar para que, desgraciadamente, tengan una pensión, alcancen una pensión, o para que alcancen una pensión digna como tal los trabajadores. Y por ello, requerimos revisar de fondo el asunto. Hoy, en promedio, todos los trabajadores que están, diríamos que tiene 40 mil pesos en la Afore. De aquí a los 8 años que cumple los 25 años este modelo de cuentas individuales que tomamos como ejemplo de Chile, cuando Pinochet lo impuso en aquel país, cuando se cumplen los 25 años y empiezan a salir los primeros pensionados con este esquema de cuentas individuales, bueno, se van a ir para atrás porque se van a dar cuenta que no hay suficiente dinero para tener una pensión digna y los que alcancen a tener pensión, tendrán una pensión, los que alcancen a tener pensión diríamos ya tendrán una ganancia y tendrán, aunque sea una pensión magra, pero otros, la mayoría, ni siquiera pensión alcanzará porque no cubrirán los requisitos que exige el sistema para poder tener derecho a la pensión. Por ello, se amerita una revisión a fondo, en serio, de este sistema y los trabajadores pueden ayudar mucho informándose, enterándose y presionando a los propios sindicatos de que los ayuden a corregir de fondo esta situación. Sí, porque es una realidad, es más, hagamos una apuesta de agarramos 100 personas al azar, le apuesto que yo, que de los 100 nadie revisa su Afore. En lo general, por desgracia, acontece, si yo he ido a América del Sur y están muy, a Sudamérica y están muy atentos a lo que pasa en la seguridad social, lo que pasa, las medidas que toma el gobierno, cómo van las AFPs o cómo van, o las medidas que toma Argentina, incluso de desaparecer las Afores que estaban allá y recuperar las cuentas. Todo eso es una cultura de esto de la seguridad social. En México ya no hay esa cultura y sí requerimos fomentar, hacer que la gente se interese, que esté al pendiente de esto, porque cuando uno llega ya a la vejez y requiere de este apoyo en esas condiciones, cuando ya nadie te emplea, cuando ya, ¿cómo se llama?, tampoco nadie te apoya, cuando no tienes ingresos, que requiere de la protección social del Estado mexicano. Una de ellas, indiscutiblemente, es este asunto de la pensión, pues es cuando te das cuenta de lo que implicó haber no haberle puesto atención o haber descuidado un asunto tan importante como este. Por eso, el exhorto a que revisen de inmediato sus cuentas, ya que estemos pendientes de la evolución de este sistema y de las decisiones que tome la Cámara de Diputados como tal. ¿La propuesta que está haciendo el PRD va a ser algo revolucionario o van a ser solamente ajustes? Vamos, en este momento estamos haciendo, estamos contribuyendo con ajustes a la ley del SAR, pero la comisión, lo importante y lo fundamental es esta comisión de expertos que en seis meses nos entregará un resultado de un análisis estructural y de fondo para corregir en serio el sistema, para ver su viabilidad o no y ver qué podemos hacer con él. Es una comisión similar a la comisión Marcel que creó Michelle Bachelet la vez pasada que fue presidenta en Chile, le entregó a esa comisión ochenta y tantas propuestas de esas tres o cuatro fundamentales que ayudaron de alguna manera a corregir un poco las injusticias que un sistema y las cuentas individuales pues cometen porque tú tenías antes un sistema solidario en donde los jóvenes que iban ingresando al trabajo financiaban las pensiones de los viejos. Se planteó que ese sistema le estaba provocando un problema financiero al país. Hoy pagamos de aquí de los recursos, de los recursos tributarios del presupuesto, pagamos más de quinientos mil millones de pesos por las pensiones en curso. Al mismo tiempo financiamos pensiones de privilegio como la de los expresidentes, los ministros de la corte, etcétera. Y tenemos la mayoría de la población desgraciadamente sin estos derechos, sin acceso a las pensiones y en condiciones de una vejez prácticamente sin futuro, diríamos, en la pobreza o en la mendicidad. Por eso la importancia de buscarle. Vamos a crear la pensión universal. No será suficiente, indiscutible, va a empezar con 588 pesos, pero esa la tendrá derecho todos los que tengan de 65 y más y que no tengan pensión del IMSS o del Issste, tendrán derecho a esa pensión. Será compatible con la pensión que tiene el gobierno como el Distrito Federal y el gobierno de los estados y también se les pagará a todos aquellos que tengan o que ganen menos de mil pesos en el IMSS o en el Issste en sus pensiones. Esto será un alivio, de alguna manera no es el asunto de fondo, va a ir creciendo de acuerdo a la inflación y esperemos que el país tenga o mejore su economía y tenga más ingresos para que más rápidamente, diríamos, dispongamos de recursos para poder darle una mejor pensión universal a la gente que hoy no tiene otra alternativa de ser pensionado como tal. Y entre otros, por desgracia, los que tienen, los que están cooperando en las cuentas, aportando en las cuentas individuales, son candidatos a esta pensión universal y a retirar lo que tienen en su cuenta porque no van a cubrir la mayoría los requisitos para ser pensionados por esa vía. Diputados, nos fue el tiempo de volada, pero en 20 minutos logró sintetizar lo que es una realidad. Pues ya lo oyeron, amigos, revisen sus Afores, revisen, estén al pendiente. Sí, platicaremos más adelante un poquito porque quedaron dos, tres temas pendientes de los Afores, pero por lo pronto ahorita ya se les despejó una duda, ya sabemos lo que están haciendo, por eso lo hacemos aquí en la Cámara de Diputados para que vean que sus diputados están trabajando y es un mito de que nada más vienen aquí a pelear. Pues muchas gracias, lo esperamos en el próximo programa, diputado. Gracias a ti, muy amable y con mucho gusto. Sean felices y estamos hasta la próxima. ¡Gracias!